Los juegos de One Piece o otros animes son muy escasos en Android y pocas veces logran salir juegos de gran calidad y no siempre vienen por parte del desarrollador original así que hoy te presento los mejores juegos de One Piece para Android, comencemos Juego número 1 Hashoku Hagi, como no podía ser comenzamos con nuestro protagonista Luffy en este juego haremos muchas misiones en distintas islas que encontramos en el mapa una vez dentro del juego tendremos que acabar con todos los enemigos que nos aparezcan ya sea de la marina o los mismos piratas y al terminar pelearemos con un jefe final los controles los encontramos en pantalla para hacer nuestros ataques básicos o especiales y a pesar de que los gráficos no son tan buenos si te divertirás mucho viviendo la historia de Luffy Juego número 2 One Piece Fight Together, aquí tomaremos el papel de uno de los hombres más fuertes de la banda claro que si estamos hablando de Zorro Nova, en el game tendremos que acabar con todos los enemigos que nos vienen algunos con puños, otros con armas como cuchillos, espadas y hasta armas de fuego pero no es ningún problema ya que en pantalla encontraremos los botones para usar nuestras habilidades especiales y acabar con todos ellos de un solo golpe también tenemos un pad virtual en forma de timón para movernos libremente por los escenarios la idea es superar distintos niveles que te ofrece el juego, los gráficos están muy buenos y la jugabilidad muy activa así que este juego es muy recomendado si te gusta la acción Juego número 3 Red Pirata Voluntad de Deep si tal como lo escuchas este juego está en español, es muy difícil encontrar juegos de este tipo en español ya que la mayoría son japoneses en este game viviremos gran parte de la historia de Luffy y es un juego más completo que los anteriores contamos con varias opciones en el menú como la opción de comprar potenciadores o miembros para la banda en cuanto a la jugabilidad, ellos pelean por sí solos pero podrás hacer que saquen ataques especiales en cuanto ya los tengan disponibles y las gráficas están muy buenas y como ya te dije anteriormente todo está en español por lo que no te perderás nada de la historia de One Piece Juego número 4 One Piece Dance Ball este es uno de los juegos más originales de One Piece para Android donde competiremos en batallas de baile si, tal como lo escuchas tendrás que ser el mejor bailando para ganar a tu rival y convertirte en el rey del baile de todo One Piece nuestro protagonista en el juego será el mismísimo Chopper y en cada duelo tendremos que igualar o superar los movimientos de nuestro rival en batalla encontraremos las zonas donde nuestro rival hará sus movimientos y nosotros deberemos memorizarlos y hacer lo mismo cuando sea nuestro turno el juego es muy divertido porque se irá poniendo cada vez más complicado además de poder ver bailar a tus personajes favoritos de la serie el juego nos ofrece varios niveles y al final te enfrentarás con un jefe final que es el más difícil de todos también podrás ver bailar a muchos personajes de la serie el único punto negativo que tiene es el idioma solo está en japonés pero sin duda es un juego muy recomendado juego número 5 One Piece Romance Dawn este juego salió para la PCP hace unos años pero creo que está de más decir que lo puedes jugar perfectamente en tu Android con el emulador PPCPP este título de One Piece es un juego de JRPG de peleas por turnos pero a pesar de que las peleas son por turnos no es para nada aburrido incluso si aliges tus ataques rápido podrás hacer peleas mucho más fluidas este juego contiene la historia desde los inicios de One Piece donde vivirás todas las aventuras del anime hasta la batalla de Marineford más claro para que tengas idea donde matan a Ace el hermano de Luffy el juego tiene muchas misiones distribuidas en islas donde te ofrecerás a muchos enemigos y podrás conseguir y controlar varios personajes del anime también podrás elegir entre distintos ataques básicos y especiales de cada Mujiwara si de verdad eres un fan de las aventuras de la tripulación de Sombrero de Paja no puede faltar este juego en tu colección si no sabes cómo jugar juegos de la PCP en tu Android a continuación te enseño cómo hacerlo primero descargamos el juego de One Piece del anime que no te dejaré luego vamos a la Play Store y descargamos el emulador PPCPP totalmente gratis una vez tengamos descargados ambos entramos al emulador PPCPP y en la parte donde dice juegos buscamos la carpeta donde se descargó el archivo de One Piece una vez lo encontremos simplemente tocamos para ingresar a jugar a continuación te dejo las configuraciones que podrás cambiar en ajustes para que el juego te corra mucho más fluido solo pon pausa el video para que puedas copiar tranquilamente ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos esto ha sido el video espero que les haya gustado todos los links de los juegos estarán en el enlace que les dejo al final de la descripción del video también les dejaré el sabedata de One Piece Romance Down con todo desbloqueado cualquier duda que tengan solo déjenlo en los comentarios nos vemos en un próximo video chicos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!